Lucas, viste que recién estuvimos llorando, nos estuvimos lamentando, nos estuvimos llorando, estuvimos lamentándonos, flagelándonos un poco, pero la realidad que nos atañe tampoco nos deja demasiada alternativa, salvo que sea fingir demencia, que también es difícil, tampoco te lo permite la realidad demasiado. Es así, después de todas las barbaridades que dijimos, tenemos que hablar con nuestro entrevistado, Fede Litschik, y no te asustés, no, para nada, es un placer estar acá. Fede, a ver, como haces hoy, como dirigente político, frente a este escenario de incertidumbre, o sea, nosotros caracterizamos incertidumbre, hay que ver si vos coincides más allá, no te estoy hablando de lo municipal, de lo provincial, sino lo general de la nación. Sí, como bien vos decís, nosotros estamos hoy viviendo un contexto de mucha inflación e incertidumbre en el orden nacional, eso obviamente que decanta en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, me parece que nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno de su lugar, de poder llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario, poder llevarle certidumbre, y poder ocuparnos y enfocarnos en aquello que podemos resolver. Nosotros en la ciudad de Rosario, más allá del desorden nacional, de las cuentas macroeconómicas, el déficit fiscal, de todo lo que se está discutiendo hoy, tenemos problemas que son urgentes, que son importantes, como la seguridad y muchos otros que viven los rosarinos en el día a día. Me parece que yo intento por lo menos no distraerme en aquello que no está a mi alcance, sino trabajar en el día a día. ¿No te condiciona? Por supuesto que condiciona. A ver, porque yo te digo, a ver, vos sos concejal, y hay un montón de gente que nos llega a fin de mes, y lo primero que hace es acudir al lugar más próximo, porque cuando hay una necesidad, y vos ves esa demanda y esa angustia, ¿cómo haces? No, por supuesto, que cada una de las medidas nacionales impactan en la gente, impactan en los rosarinos, si continúan los subsidios al transporte o no, eso obviamente que repercute en la tarifa del colectivo, en el aumento de los combustibles, por eso hay un impacto directo en cada uno de los habitantes de nuestra ciudad, y nosotros tenemos que desde este ámbito del Consejo Municipal ver de qué manera nos preparamos para en todo caso afrontar todo eso que se viene, con acciones y medidas concretas. Tenemos que ya estar viendo y previendo lo que se puede venir, y cómo vamos a afrontar quizás esas dificultades que se vayan a presentar en materia de transporte público, en materia de salud, en materia de educación, porque está claro que aquellos que no lleguen a pagar la prepaga van a recaer en el sistema público de salud, que aquellos que no puedan seguir sosteniendo la educación privada van a recaer en la educación pública. A mí me parece que nosotros tenemos la obligación de estar atentos y ya trabajando para prever cualquier situación conflictiva que se pueda dar en unos meses. A ver, recién hablábamos con él. En el ámbito local, a ver, vos me dijiste inseguridad. Vos creés que se están haciendo, más allá de la voluntad del gobernador, ha mostrado una voluntad férrea, lo transmitió en la campaña y lo mantiene en su gestión, es un gobernador presente, sobre todo en la ciudad de Rosario. ¿Alcanza con la voluntad del gobernador o qué más hace falta? No, con buena voluntad no alcanza. Está claro que hace falta preparación, que hace falta programas, un plan de acción, que hace falta liderazgo, que hace falta también voluntad y la determinación política de realmente combatir al delito, combatir el narcotráfico, combatir a aquellos presos y bandas que hoy están operando y generando temor en las calles de Rosario. Me parece que eso hoy está. Tenemos un gobernador que fue ministro de Seguridad, nadie puede negar de su experiencia en la materia. Un gobernador que ha mostrado una firme decisión de combatir el delito, de combatir a aquellos que quieren amedrentarnos o que quieren asustar al pueblo de la ciudad de Rosario. Un gobernador que también ha armado buenos equipos que están muy enfocados en las prioridades y en las preocupaciones que tienen los rosarinos. Después podremos coincidir más o menos con ese plan de acción, pero es algo que no había. Es lo que nos llevó a transitar la peor crisis en materia de seguridad durante el gobierno kirchnerista de Omar Perotti, teniendo en el año 2022 la mayor cantidad de muertes y homicidios y hechos de violencia en la ciudad de Rosario. Yo veo en estos pocos días, en muchas acciones, muchas medidas que también están generando alguna reacción por parte de estos grupos narcoterroristas, pero no tengo dudas de que en un tiempo vamos a estar ya así viendo resultados muy positivos. Necesito preguntarte, Fede, ya que estamos hablando de seguridad. Considerando también la cuestión económica, porque hoy en día, por ejemplo, hablando de transporte, el colectivo va a aumentar más de 300 pesos. Si además de eso hay que sumarle que después de las 8 de la noche en cualquier parada tenés que rezarle a todas las vírgenes para que no te robe nadie, se complica mucho más el panorama. Hubo reunión, hubo encuentro con Puyaro, con el responsable también de seguridad de la provincia. ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger a Rosario, que en los últimos años ha sido catalogada en los medios nacionales como si fuese Sarajevo? Sí, hemos mantenido muchas reuniones con el Ministro de Seguridad, con el propio gobernador, también con el Intendente, con algunos concejales. Estamos hoy trabajando de manera coordinada y articulada para dar una respuesta a los rosarinos en materia de seguridad. Venimos de vivir un hecho que sí nos generó preocupación, un ataque, un nuevo ataque en realidad al sistema de transporte público, balearon a un colectivo y la verdad que eso no nos preocupa por los trabajadores de la UTA, pero también por los usuarios y por cómo eso puede afectar la normalidad de un sistema de transporte y un servicio que es esencial para la ciudad de Rosario. Estamos trabajando, estamos trabajando para poder solucionar pronto esto que estamos viviendo. Hoy tenemos mayor presencia policial, hoy se ve mayor presencia policial. Nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos con tan solo 20, 25 patrulleros y eso es un dato real. Hoy tenemos 80, 90, ¿alcanza? No, no alcanza. Tenemos que llegar a la ciudad de Rosario a 180, 200 por lo menos, que era lo que teníamos previsto durante el gobierno de Miguel Lipschitz. Habíamos, andábamos ahí en los 140, 160, teníamos que llegar a los 200. En estos cuatro años hubo un retroceso muy importante. La reubicación de los precios de alto perfil, eso nos permite que no se siga organizando desde la cárcel el delito y los crímenes que se llevan adelante. A ver, vos sos un hombre de confianza del gobernador. A mí me contó un pajarito que el gobernador tenía muchas expectativas en lo que podría coordinar a nivel nacional y que están apareciendo algunos ruidos que no son. Ni de parte del gobernador ni de parte directa del gobierno nacional. Hay algunos grillos sonando en el medio. Yo sé que vos tenés un diálogo con el gobernador frecuente. ¿Podés contarnos algo o no querés meterte en ese escenario? No, hay tensiones naturales. Yo sé que había tensiones cuando Mónica Fénix era intendente de Rosario y mi viejo era gobernador, eran del mismo signo político y aún así había diferencia y mirada distinta y tensiones. Y me parece que las mismas tensiones naturales que se dan en el ámbito político cuando hay responsabilidad de gestión, cuando hay prioridades. ¿Que hay un ruidito? No, no, no. Tenemos, me parece que la ventaja es de que esté como ministra de seguridad Patricia Bullrich, que compartió su mandato anterior junto a Maxi, que se conocen bien, que entienden cuál es la realidad del presente que vive la ciudad de Rosario, entienden qué es lo que se necesita, saben qué es lo que hay que hacer para poder abordar y mejorar la situación que estamos viviendo. Después sí, yo por eso no lo sé, no me consta, pero imagino que puede haber tensiones del trabajo diario. Algo sabe, pero la prudencia es muy bueno que los dirigentes se caractericen por la prudencia, mi querido y estimado compañero. Pero en ese sentido, más allá de las lecciones, no creo que falte voluntad ni de la ministra Patricia Bullrich. No, no, yo no dije, en ningún momento dije eso, dije, hay a veces que, hay visarios que no, en vez de facilitar las cosas, la complica. Puede pasar. Permanentemente. En una ciudad, sobre todo como Rosario, donde hay tanto, tanto por hacer permanentemente, vos has dicho, y creo que vas a ser recordado bastante tiempo por este slogan, de que ya no hay que discutir más boludeces ni dedicar cuatro o siete horas de consejo a definir si elegante merece o no una distinción con todo lo que hay para hacer en la ciudad de Rosario. Vos llegaste al consejo, como concejal, hace prácticamente dos meses se están por cumplir. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde decidiste empezar con todo lo importante que hay para hacer en la ciudad de Rosario? Estando en los lugares incómodos, porque es allí donde están los verdaderos problemas que tenemos que solucionar. Yo la verdad que en este tiempo he estado muy poco en el consejo municipal. He estado muy poco discutiendo ese tipo de cuestiones que yo creo que no le modifican la vida de los rosarinos. Nosotros llegamos al consejo municipal con una mirada muy crítica, porque entendíamos que era un consejo que no estaba discutiendo los grandes temas que la ciudad necesitaba discutir, que no mencionaba la palabra seguridad. Yo fui el primer candidato a concejal que habló del tema. Es más allá de un tema de competencias. Me parece que los concejales, en definitiva, representamos a los rosarinos. ¿Cómo no vamos a hablar de aquella cuestión que hoy más nos angustia? Esta ciudad, yo también lo he dicho, me parece que no puede verse a futuro si nosotros no resolvemos y abordamos la seguridad pública. Necesitamos resolver la seguridad para volver a ser la ciudad que alguna vez fuimos. Esa ciudad que era modelo en la Argentina y también en el mundo, por su río, una ciudad con interés turístico, una ciudad pujante, moderna, que iba para adelante, con un gran sistema de salud, con esos espacios públicos. Me parece que tenemos que recuperar esa ciudad que supimos ser. Es una ciudad industrial. Bueno, me parece que hay mucho para destacar de esta ciudad, que hoy ha sido opacado por algunas malas noticias. Nosotros tenemos que resolver la seguridad. Yo, como concejal, es mi prioridad. Me parece que tiene que ser la del intendente, la del gobernador y la de cada funcionario, porque es la manera que vamos a tener de pensar y proyectar una ciudad para todos. ¿Vos sos consciente que si el gobernador Pujaro llega a esto? Yo sé que es muy prematuro, vos lo vas a negar, pero yo lo tengo que decir, porque corresponde en la política decir lo que uno piensa. Y él lo sabe también. Si sale bien esto de que logre el gobernador Pujaro torcer esta tendencia en la ciudad de Rosario, que algunos lo están pensando en una figura nacional. Y vos siendo referente del gobernador Pujaro, ¿vos sos consciente que si resuelven esto, vos podés ser el próximo intendente de la ciudad de Rosario? No, la verdad que no me lo había pensado. Pero, a ver, si le va bien al gobernador y se resuelve el problema de la seguridad, vos ha sido el hombre que ha referenciado, junto a Miguel Tesandori, el armado aquí de Pujaro en la ciudad de Rosario. Así es. Por eso, entendiendo cuál era la prioridad, cuáles eran las preocupaciones, por eso me parece que interpretando a los rosarinos. Nosotros llegamos a un armado que no era electoral, era un armado de gobierno, que entendiendo cuáles eran las prioridades y en qué teníamos que hacer foco en la ciudad de Rosario. Yo la verdad que estoy totalmente enfocado desde mi lugar, que es el Consejo Municipal, conocer mucho más. Antes tiene que resolver varios problemas, antes de pensar los proyectos políticos. Por eso, y después, como decís, como consecuencia del trabajo que uno haga, de la valoración que hagan los rosarinos, del reconocimiento que tengan los rosarinos para con uno, serán las puertas que se puedan abrir. Si me preguntás, a mí la tarea ejecutiva me gusta. Bueno, lo llevo en la sangre, mi amigo. Lo llevo en la sangre, sí, sí, como vos decís. Mi viejo renegaba de la tarea legislativa. La verdad que cuando fue senador y diputado, no era algo que le sintiese codo, más allá de que lo llevó con mucha responsabilidad y le supo dar su impronta y que le sirvió para conocer mucho más la provincia de Santa Fe, el territorio. Yo esto lo tomo de esa manera. Creo que es un ámbito que me va a permitir estar cerca de la gente, de los vecinos, conocer la ciudad, conocer los problemas al fondo, y prepararme para en algún momento llevar adelante la tarea ejecutiva. Tenés el cierre. El cierre lo tenés vos. El cartel francés lo tenés vos en esta entrevista. No sabés, Rubén, que no vamos a terminar esta entrevista sin preguntar antes respecto a esta nueva configuración del Consejo, que lo estamos conociendo de a poco, este nuevo Consejo con mucha sorpresa y con mucha novedad. La Libertad Avanza, que es el partido hoy en día que gobierna este país a nivel nacional, tiene un pie metido en el Consejo, dos pies, dos patas metidas en el Consejo. ¿Cómo lo están viviendo? Eso mismo. ¿Cómo se están llevando ahí? ¿Cómo ves la llegada de la libertad? ¿Avanza de los libertarios al Consejo Municipal de Rosario? Yo soy respetuoso de lo que los rosarinos han definido y decidido en un proceso electoral y democrático. Me parece que hoy están representando a un sector de la ciudad que se ha sentido sintetizado, o representado por esa idea de la libertad. Y intentaremos junto a ello, como junto a cada concejal, trabajar en una agenda común que vuelva a poner a Rosario, como te dije, en lo que alguna vez fue. En un Rosario que tiene todo por delante, pero necesita que cada uno de nosotros se ponga a trabajar para hacerlo posible. Así es. Lo que hicimos es desacomodar y no lo logramos. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a ti. Me imagino azul y amarillo, como... No lo atraccionaste a tu padre, ¿no? No, yo soy canalla. Canalla. Soy canalla, pero... Tirás para Rosario. Tiro para Rosario. Esta ciudad tiene grandes clubes, entre ellos Newell's, también El Charrúa, Tiro Federal. Bueno, hay varios clubes e instituciones muy importantes. Ojo, se te va a enojar uno que está con Argentinos Rosario. De la ciudad con Argentinos, por eso no quiero que me quede ninguno afuera. Tiene grandes instituciones, grandes clubes, y nosotros vamos a estar al lado de cada uno de ellos. Así mismo, ahora vos sos veneno de central megafanático, o sos simpatizante. No, no, soy simpatizante. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, mejor todavía para no quedar mal con nadie. Me acaban de avisar las personas que coordinan este programa, que lo producen, y a las cuales tenemos que cumplir, que esto se ha terminado. Que esto ha culminado. Pero te vamos a volver a invitar, Fede, de todas maneras, para seguir dialogando muchísimo más. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A vos y a todo tu equipo, por supuesto, están dispuestos, están atentos. Gracias, Fede. Muchas gracias. Gracias por la magia. Vamos a una pausa, Rubén, y seguimos con un poco más. Me doy el programa. Allí vamos. Allí vamos. Allí vamos.